Tango, viejo tango, vos sos engañado Tango, tango, viejo tango, vos sos el traidor Era pura, era buena, era santa, sí señor Tan bonita, tan chiquita, florecita, qué dolor Tango, tango, viejo tango Vos sos engañado Tango, tango, viejo tango Vos sos el traidor Porque el niño nació feo, el gaucho me abandonó Mas lo que yo me decía, qué culpa que tengo yo Y desde entonces yo soy mala mujer de gran fama La voz del vicio me llama por donde quiera que voy Tango, tango, viejo tango Vos sos engañado Tango, tango, viejo tango Vos sos el traidor ¿Ha llegado ya? Ayer por la tarde Si te lo dije por teléfono Lo que te estoy preguntando es si está aquí En una... Tango, tango, viejo tango Tango, tango, viejo tango